Fuentes del ejército y usuarios de la vía Ocaña-Cúcuta informaron que varios hombres armados retuvieron vehículos de carga pesada en el sitio conocido como La Curva. Allí, conductores y pasajeros fueron despojados de aparatos celulares y los carros inmovilizados. De esta forma, dejaron la zona incomunicada con las autoridades. Entre tanto, los carros fueron pinchados con disparos y sus latas pintadas con letreros del EPL, conocidos también como Pelusos, quienes realizaron en los últimos días varias acciones de alteración del orden público. La primera fue en la salida de Ábrego, donde se pueden detectar dos minas antipersonal que fueron destruidas por tropas de la Brigada 30, Batallón Santander. A las 12 del día se presenta una situación en la vía que comunica entre Ábrego y Sardinata, en un sitio que se llama La Curva, del municipio de Bucaracica, donde terroristas de los gaopelusos bloquean la vía, le hacen unos disparos en las llantas a unas tractomulas. En este momento mantenemos el control de esa vía, se recupera aproximadamente a la una y media de la tarde y ya hay paso sobre este sector. Asimismo, se presenta en la vía que comunica de Ocaña, Chircas a San Calisto, una situación especial donde estos bandidos de los pelusos atraviesan una ambulancia y cerrando el paso de la vía. El oficial señaló que estos actos son graves infracciones al derecho internacional humanitario, donde se limita el libre derecho a la movilidad y la vinculación de bienes protegidos por los tratados de Ginebra y convenciones del orden internacional.